La ONG Ciudad Sin Techo Convocamos especialmente porque el día sábado y el domingo estuvieron haciendo un relevamiento en el bajo autopista y con la gente que está en situación de calle. Como se acerca el invierno y además el endurecimiento de la pandemia, la cuarentena, perdón, y de la pandemia también, nos interesaba mucho saber cómo fue, cómo se fue con este relevamiento, Claudia. Hola. Bueno, el tema fue bastante duro. Este es el segundo relevamiento que hacemos. Les aviso que me escucho a mí misma. Escucho como mi propia voz cuando hablo con ustedes. Pero bueno. Escuchamos, escuchamos bien nosotros. Ah, bueno, bueno, está bien. El tema es el segundo relevamiento. Esto empezó justamente en abril post-cuarentena para saber si se estaba teniendo en cuenta a la población que está en la marginalidad más absoluta en cuanto justamente a lo que está sucediendo con la cuarentena. Digo, cuando dicen, cerra la puerta, lávate las manos, ponete alcohol en gel, usá barrijo, ¿qué puerta cierro si estoy viviendo en situación de calle? Entonces pensamos, hay una parte de la población que no le están llevando a dispositivos porque viven desde hace añades en el techo más largo de la ciudad de Buenos Aires, que es el bajo autopista. Y esa población está totalmente marginada. O sea, nadie, no se ve. Son los invisibles, los desaparecidos sociales, como digo siempre, y están ahí. Así que lo que hicimos fue en abril un primer relevamiento con un informe cuantico-aliciativo que presentamos en varias instituciones estatales y no estatales. La verdad es que es una respuesta que tuvimos. ¿Con qué resultado de ese informe que hicieron en abril? Y ese informe, la verdad, que el único resultado que tuvimos es que el Diario Tiempo Argentino nos lo saque en su diario, nada más. La verdad que fue lo único que lo hacía, se logró. Esta vez va a ser más duro. La pregunta parece irónica o retórica, pero pregunto, ¿no tomó mentiras el gobierno de la ciudad con estos informes que ustedes llevan? Nosotros le mandamos el informe, en principio, al subsecretario que corresponde y que lleva adelante la subsecretaría de Comunitario de Desaparecimiento Familiar, que está en Pabón y Entre Ríos, que todos sabemos, los que estamos en el tema de la situación de calle, que está en la oficina de lo que se dedica a la situación de calle, con Maximiliano Cora a la cabeza. A él también le mandamos. No hubo respuesta. Le mandamos a todos los funcionarios de él. No hubo respuesta. A todos los funcionarios que tienen que ver en ciudad con respecto a esta problemática. Entendiendo, además, que hay una ley que ya fue aprobada y que la están aplicando, o le estamos obligando a que la apliquen. Bueno, la cuestión es que en ese primer relevamiento nos encontramos que la gran mayoría son hombres solos. Esta vez lo mismo, pero había más mujeres. La gente que está ahora es la misma que estaba antes, menos algunos que se los llevaron a dispositivos. Porque abrieron dispositivos aparte, no sé si están al tanto, como el Roca 1, 2, 3 y 4, que están en la zona de Parque Sarmiento. Abrieron lugares para poner camas, para poder contener a la población. Olvidándose que la hotopista sigue existiendo. Pero hay menos gente. Lo que hay es gente nueva. Gente que es echada de los hoteles porque no puede pagarlos. Cuando se supone que haya un DNU que dice claramente que no podés fomentar el hotel, el alquiler o lo que fuere, y no podés desalojar a nadie. Bueno, ahora hay familias nuevas que han sido desalojadas. Hemos tenido consultas, vos sabés que yo soy abogado de organizaciones del hábitat, y he tenido muchas consultas sobre esa cuestión. Y hemos frenado todos los desalojos que han pretendido hacer en los hoteles de la ciudad. Ah, bien, bien. Bueno, hemos tenido algunos que eran de casas recuperadas, no eran de hoteles específicamente, que cuando se retiraban, esperaban que se retiraran a hacer alguna compra para cambiarles la cerradura y no dejarlos entrar nuevamente. Ah, mirá vos, Cristina. Ah, sí. Ese es el modus operando en tu canal. Bueno, es ilegal. Es ilegal. Ese es un desalojo ilegal. Sí. Aunque sea el nuevo. Claro, pero no... Aunque sea el nuevo. No puede despojar por la fuerza a la persona que está en el domicilio. Tiene que hacer un juicio de desalojo. Por supuesto que no. Ahora lo que sí se está haciendo es, como empezamos a molestar un poquitito, el doctor Gustavo Moreno está trabajando en un protocolo para poder poner en los hoteles justamente para que esto no suceda. Y bueno, nosotros estamos trabajando con un par de hoteles a ver si podemos sostener convulsiones de comida que algunas organizaciones, tales como ustedes, tales como miles, tales como, bueno, CTA y desde el ministerio también nos han bajado alguna alimentación y pudimos más o menos sostener el día a día de quienes viven en esos hoteles, que son justamente... Claudia, te hago una consulta. ¿Cuál es la población actual en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires? La población actual... ¿De qué números estamos hablando? No podemos hablar de números, lo hicimos ayer. Todavía no tenemos... Ah, está bien, está bien, está bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Después le vamos a pasar... No, 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 perfecto. Vamos a compartir. Está, 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 perfecto, perfecto. Esa estaba el número, por eso era que te estaba preguntando. No, no, porque lo que queremos hacer es un trabajo minucioso de todo lo que se dio ayer, porque hemos visto muchos chicos que han querido ir a esto, a través del 108, que es el número que se utiliza para entrar a los dispositivos, paradores, o como queramos llamarlos, y no les hacen caso. Yo misma, delante de ellos, llamé al 108 porque había un chico diciendo, por favor, llame, quiero ir de acá, en el bajo autopista cerca de Floresta. Estaba soñando con un colchón pidiendo, por favor, saquenme de acá, estoy pasando frío, estoy pasando hambre, acá no viene nadie, nadie sabe que estamos. Y llamé por teléfono, tomaron el pedido diciendo que jamás nadie había hecho el pedido, cuando él mismo, este chiquito, porque es un muy jovencito de 19 años, había dicho que el policía de la esquina llamó un montón de veces al 108 también, para que lo lleguen a algún lugar. Entonces, no me pueden decir en este lugar que nadie llamó jamás, cuando un policía había llamado también pidiendo para que ese chico lo lleven a un dispositivo. O sea... Y hasta que no llamaste vos, no le prestaron atención. Y no sé si le prestaron atención tampoco. Ojo, yo tengo que llamar nuevamente a ver si le prestaron atención. No lo sé. A ver cuál fue el resultado final. Sí, sí. Claro, sí. Lo que hice fue difundir. O sea, automáticamente pedimos autorización a este chico. ¿Te parece? Él grabó un video muy corto diciendo, apuntando su situación y nosotros difundimos. Difundimos en las redes y en todos los lugares posibles. Para que la gente seca lo que está sucediendo. Porque por ahí solo son visibles. Así que, bueno, la cantidad de gente que hay hoy no la podemos saber exactamente. Sí decimos, la primera vez en abril, cuando comenzamos con el relevamiento, lo hicimos desde Constitución a venir a la plaza. Ahora llegamos hasta Liniers. Hicimos el total. Así que vamos a tener mayores datos para dar de lo que está sucediendo. Muchas mujeres embarazadas. Muchos chicos. ¿Mujeres embarazadas con chicos en situación de calle? La voy a... En situación de calle, con este frío, con la pandemia, con el COVID-19, diciendo acá estamos también. Bien, no nos olvidemos que en retiro había un dispositivo, el de Gendarmería 555, donde hubo 79 casos de COVID. Desde esos 79 casos, 7 se escaparon. Porque son chicos que tienen consumo problemático y se escapan y es parte de la problemática. No sabemos dónde están. Eso significa que están contagiando. Bien. Bien, estas 79 personas hoy, esta gente de retiro, fue llevada a otro dispositivo de donde sacaron a quienes estaban, que es el Bepo. El director del Bepo fue corrido del espacio y puesto para estar, no sé, llevado a alguna otra oficina, porque tiene dos años de antigüedad. Y ese lugar ahora, con 70 y pico de camas, tiene 85 personas, de las cuales muchas están contagiadas. Y están viviendo todos juntos y no lo dejan salir. Es terrible, es desesperante. Imagínate que tenés una puerta cerrada de un lugar y vos podés salir a comer, todo lo que quieras, pero no podés salir ni siquiera a comprarte cigarrillo. Y esta población tiene la particularidad de tener consumo. Entonces, es mucho peor lo que están haciendo. Es un sistema carcelario y sin gente preparada para poder contenerlo. Bueno, aparte de que están asustados. Estamos hablando del COVID-19, no es un chiste. Así que, bueno, la verdad, complicadísima la situación. Nosotros también estamos... Bueno, Claudia, no nos vamos a cansar de denunciar al gobierno de la ciudad en toda esta insensibilidad, en esta dejadez que tiene respecto de los pobres. Y yo creo que es lo de ver hacerlo. Más allá de que... ¿Perdón? No quiero imaginarme lo que... A veces uno no quiere pensar más, pero... No quisiera imaginarme que lo que ellos quieren es exactamente esto. Mirá que es fácil que se sacan de encima la problemática, digo, ¿no? Si uno lo piensa... Así es. O como a la historia... Así es, así es. Es terrible. Así que, bueno, valoramos muchísimo el trabajo que ustedes hacen. Y, bueno... Y gracias a familias que estuvieron presentes, como siempre. Te agradezco este contacto. Y, bueno, queremos, cuando tengan el resultado del relevamiento, queremos también poder difundirlo. Bueno, sí, 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 por supuesto, si nos vamos a pasar para que lo puedan difundir. Y, bueno, vos como abogado para que nos des una mano también y que esto lleve a buen puerto. A ver si alguien se da cuenta que son seres humanos. Que no son los desechos de la sociedad. Así es, así es. Bueno, vivimos en una sociedad que es muy insensible. Los vecinos de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando votan al pueblo, están votando eso, están votando la exclusión, están votando que haya un gobierno que no atienda a unos para poder atender a otros. Así que vamos a seguir trabajando sobre el sentimiento de solidaridad de nuestra gente, que también existe y que prevalezca sobre el sentimiento egoísta y sobre el sentimiento superficial. Exacto. Te tengo que hacer una aclaración y yo sé que el tiempo de radio es tirano. Vos me presentaste como ONG, y perdóname que te corrija. Ciudad Sin Techo se caracteriza por no ser una organización no gubernamental. Es una ONG. No, cuando lo estaba diciendo y sabía que estaba metiendo la pata cuando lo decía. Hacé la aclaración, por favor. Sí, quiero que la gente sepa, somos una organización libre del pueblo, como cuando Perón en la Constitución de 49 lo decía. Muy bien. La base es la que a nosotros nos interesa. Es la base del pueblo, justamente, la que nosotros... Es una organización libre del pueblo que pertenece a la Federación de Tierra y Vivienda. Te agradezco mucho este contacto. Estamos trabajando juntos. Te mando un abrazo grande. Gracias. Gracias, un abrazo enorme. Gracias.